Hola que tal, bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal, yo soy Naida gente y estamos aquí otra vez en Overwatch pero estamos en actualización de modos competitivos, sabéis que estoy ahora haciendo por función y gente estoy en forma de apoyo y se me ha registrado el registro actualizado cinco victorias y 11 derrotas pero me ha puesto en oro 5 estás en un rango más alto que el 66 de los jugadores de en esta división o sea que acabamos de salir de bronce en apoyo gente yo llevo mucho de hecho he jugado con moira y que si que con sobre todo con moira con moire con mercy para mí y baptiste voy voy que te cagas voy estupendamente así que soy oro acabo de salir estoy que ni me lo creo acabo de terminar la partida mirar mirar veis como para que veáis que es cierto a ver por función aquí está gente aquí está soy oro aquí ni me lo creo ni me lo creo lo acaba de hacer en estos momentos y bueno aquí es que lo he dejado no le he tocado todavía ya lo tocaré porque con cola abierta tardo muchísimo quiero probar las de funciones de hecho voy a cogerlas por funciones de hecho los que sean ahora a ver un momento el progreso bueno a ver bueno tengo aquí de daño y estas las acabo de tener todas para un momento quiero los niveles pero te me estás diciendo que es gente por favor con decírmelo si me equivoco porque no estoy flipando vale es bronce es el más bajo plata creo que es el siguiente y después es oro creo recordar y de hecho conforme están creo que es así he subido he subido toda la plata y estoy en oro ya directamente 5 oro 5 vale gente estoy estoy en el más bajito de oro pero ostras sería una pasada es una pasada es una pasada vale esto es lo mismo pues os la voy a enseñar si queréis la partida a ver era en perfil historial de hecho está aquí la partida vale mirad lo veis competitiva cola por función ha durado 4 minutos ni me lo creo vale vale vamos a ver ha sido 10 muertes 4 asistencia la verdad es que he sido una ha sido solamente 11 eliminaciones pero lo mismo igual que yo hemos hecho bastante bastante a la par todo el equipo voy voy a dar la repetición para que lo veáis vosotros ok esto es es que estoy flipando gente estoy flipando no lo siguiente es una batalla de primeras que hemos jugado todos juntos que es que todos juntos no que es una que no está empezada la partida a ver aquí pues mis tontería pues poniendo lo del gesto poniendo todo vale la gente se va por allí yo me vengo por aquí empezamos vale nosotros somos los blancos gente los de color blanco empezamos si que nos lo pusieron difíciles mirar veis no lo ponen difíciles esto me enganchó de primero yo aquí ya muero ya no sé ni cómo me salve bueno sí que sé cómo me salve porque le di a perdón a la q para aquí veis es que no lo ponen difíciles de hecho venían a por mí ya voy los movimientos estos de moverme así voy haciendo lo mejor ahí me doy cuenta de que dejo tengo que dejar a casi di veis y ahí vamos ahí vamos claro yo estaba tan concentrada en lo mío que aquí sí que debo de admitir que me voy aquí me salvo pero me salvo de no sé de qué no me di cuenta hago un asesinato doble no me di cuenta de que no estaba curando tampoco a mi equipo cuando me doy cuenta pues me pongo a curar no sé que me que me pasó pero sólo curaré gente por favor ya lo habéis visto aquí me pongo a ayudar que soy boira vamos este personaje para mí es de lo de lo más vale vosotros veis se veis ahí donde están los enemigos pero claro yo antes bueno yo no lo estaba viendo la partida normal vale gente aquí nos ponemos era un tira floja nos ponemos a luchar sí que liderábamos sí que me di cuenta que que liderábamos todo aquí cogen a mi compañera yo que vas a coger a mi compañera no las va a matar así que la curé es que en todo el rato bueno aquí sí que me mató una vez y de hecho fue éste esta vez que habéis visto me gusta bastante veis a aquellos vale 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 ok aquí no lo perdemos no perdemos conforme veis decido si eso que vayan para adelante proteger a mi equipo con esta forma dios de verdad que manía de engancharme el rojo de verdad que manía aquí le doy para salvarlo y deshacernos de éste de hecho me ayuda don fish y aquí pues culo también a mi equipo ya de paso la utilicé para salvarlo a él aquí este por aquí bueno 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 la vi me vi un poquito negras ahora en estos momentos ahora veréis porque claro me pongo me pongo aquí pero resulta mi compañero se tira para atrás me lanzan eso me fue fue una cosa yo hay 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 socorro socorro sí sí la quirico tan de lo lindo es es los personajes esos a veces cuando hablan cuando bueno menos mal aquí me doy cuenta que tengo que también proteger a mi equipo y lo hacemos la verdad es que muy buen equipo de gente estoy estoy contenta aquí no no podía no puede salvarlo bueno este yo no sé dónde estaba dándole a bastión este no sé aquí venía sumer sí pero no 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 ok y gente estáis viendo ya el final no no permitimos no la curramos la verdad que la curramos estuvimos ahí y ya está gente esa sería la partida y con esta he conseguido llegar a oro en apoyo gente estoy bastante contenta bastante feliz estoy que ni me lo creo ok en la esperanza muy buena frase de hecho aquí gente tenemos al personaje no no sé qué es realmente el personaje esto lo tenemos serán los créditos y esto vale pues hay unas ganas de tocar de ponerle esta es esta skin a hace y bueno gente voy a dejarlo por aquí decirme si me he equivocado si me he saltado la plata completamente y me he ido directamente al oro de apoyo si es así estoy bastante orgullosa muy orgullosa estoy estoy en shock un momento y gente me despido de todos vosotros de verdad no planeaba subir esto de hecho estaba mirando lo de las competitivas pero es que no quería dejar compartir esto con vosotros así que gente me despido de todos vosotros nos vemos el próximo vídeo con un chao chao y y y y y